van a afectar a nivel nacional y a nivel estatal. Yo lo que estoy pidiendo es que en el Estado de Chihuahua, los panistas, no nos precipitemos en ninguna de las conclusiones, ni tampoco tomemos partido o demos ya una definición por un candidato, porque todavía estarán saliendo opciones en el futuro próximo que habrá que considerar con una actitud abierta y no de grupo. Lo fundamental es ser alguien que contribuya a la humanidad, más que buscar proyectos personales, lo que tenemos cada uno que poner por encima es un proyecto de partido y a partir de ahí lo que resulta. Pero...